¡Hola, compañeros! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Qué bueno está, Chilamo? Muy emocionado porque Los Fails es mi top 10 favorito. ¿Por? Pues no sé, me gusta mucho. Vamos a poner a 10 personas eligiendo irle a la América y ya está. ¿Qué te pasa? Tiene razón, uno de Chivas también ponemos por ahí. ¡Chilamo! Y unos tres de Cruz Azul. ¡Ya! Pues sí, vamos a ver el top 10 de Los Fails de la apertura de 2016. Y pues bueno, desafortunadamente las cosas a veces nos salen a como uno quisiera y por más empeño que pongan los jugadores, pues les va un poquito mal. Así que vamos a verlos. Y dos de Pumas, Pumas. Pónganle empeño. ¡Uy! Antes de que se me olvide, si ya están suscritos en nuestro canal de YouTube, ¡ojo! Porque tienen que ponerle clic en la campanita que sale por un ladito donde dice suscribir. Tienen que encenderla y ya con esto van a poder tener aviso de todos nuestros programas o la sesión en vivo, por ejemplo. Así que que no se les olvide, si no ya no van a poder ver nada de nosotros. Y cuando dices encender a la campanita, no hablas de la hada de Peter Pan, ¿no? Porque... ¡Obvio, no! Ella brilla con luz propia, ¿no? ¿Qué hablas? Ella es mi hada favorita. ¡Chilango! Vamos a ver los videos, ¿no? Sí, mejor. Y arrancamos con esta mención honorífica. Pues aquí tenemos a Francisco Silva de la Máquina, que andaba como que caritativo y puso este grandioso pase filtrado, pero a uno de sus rivales. No me dijiste. El Cruz Azul ni al top ten de fails puede entrar, ¿eh? ¡Chilango! Así las cosas. Tampoco, no le han hecho gol, pero tampoco le habían marcado. ¡Ups! Y cuidado, viene Funes Mori, Funes Mori, Funes Mori, la tiene. ¡El tiro, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Botorrey! En el escalón 10 tenemos a mi queridísimo Guiñac, que decidió aventarse un caluchazo. O sea, tenía la portería abierta y él nada más tenía que empujar el baloncito hacia adentro. Pero bueno, la verdad es que no importa, porque ese partido ya lo teníamos ganado, así que, ¡exo! ¿Qué pensaba Guiñac a la hora de fallar eso, eh? ¡Chilango! Yo creo que en las colinas de Francia o algo. ¡Chau! 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 El partido número 9 es de Marcelo Barobero, que al parecer tenía muchísima hambre y le dio por comerse un golecito para saciar a su apetito. Y pues muy mal, porque su equipo perdió dos valiosos puntos, todo por no haber desayunado antes. Fabro resuelve por la derecha, vamos a ver si llega a este servicio. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! El lugar número 8 es para Llanita Barres de Santos, que tenía enfrente de la portería, mandó a saludar a algún satélite y de paso arreglarlo de un balonazo. Pero eso sí, estaba más difícil fallarla, mijito. Oye, me recordó mi última visita a Acapulco, este fail, ¿eh? ¿Por? Este es un amigo, ahí que se apellate a Tavares. ¡Chilango! No, es un cuate que janea junto al que vende las empanadas. ¡Qué fino eres, eh! ¡Marrano! Es de Guadalajara. ¡Ah, correcto! ¡Centro! ¡Giannini! ¡La que se acaba de comer, Giannini! ¡Increíble! En el área, pelota prácticamente a los linderos del área chica. ¡La mandó hasta Cabo Verde! En el puesto número 7 tenemos a Miguel Centeno, el arquero choricero, porque yo creo que le dio nervio jugar en el Azteca. Y es que no supo hacer nada ante un balón que venía muy alto. Y bueno, lo dejó a botar para que le llegara al contrario. Y con esto, ¡pum, gol! A ver, señor Centeno, a concentrarse un poquito más, por favor. En esa portería, ¿dónde va a volver a atacar Lalo? Sí, Raúl, eh... A ver, porque Oribe va, va, va. ¡Bota la pelota! ¡Ahí está Oribe! ¡Vaya error! ¡Vaya error! Y Oribe hace la tripleta. Con un delantero así no se puede dudar. No se puede tener estas dudas que matan. Dudas que matan. Y Oribe ya está como el mejor delantero mexicano nuevamente en cuanto a los goles. Pero este es todo el portero, Raúl. El portero es el que se equivoca. Es un pelotazo largo. Y ahí les va un doble peli. Es de mis tigres, para que luego no digan que yo nunca pongo a los tigres. Y este número 6 del conteo es para el gringo Torres y Nahuel. Porque no salieron ese día con Estrella. Y, pues, desafortunadamente les costaron goles. Ya ni me quería acordar de esto, la neta. Pero, pues, bueno, aquí está. Veanlo. Oye, ¿en qué se parece Nahuel a un buen portero? No sé, ¿o qué? No, de nada, yo creo, ¿no? ¿Qué te pasa? Los ERP. Perfectamente rápido. Aquí viene León, atención, Boseli, Boseli. El disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Fiel! ¡Gol Fiel! Lo 것처럼. Y las dos eran faltas. play. Tenés que buena barrida, sorprendiendo, llegando, llegando por atrás y luego viene... ¡Gol de la fiera, Nahuel! Matías Aluciza del Puebla, había un teleaficionado que quería tomarse una selfie con el balón y pues decidió mandárselo, no le importó que era una oportunidad clarísima de gol de frente y sin portero, a ver mi chavo, hay prioridades. Oye, poco después se fue al Atlas, ¿no? Ese es un mal semestre, balance negativo. Chavito, tú no, tú no, tú no, tú no, Chavito no. Pues tú sí, así fue, grosero, ¿no? Ahí está la pelota, sí, me parece que había que ponchar. Nuestro número 4 al conteo es para Federico Crivelli, el portero de los jaguares, que se confía y termina tapándole su despeje y todavía lo habrá sacada de E, pero pues la deja servidita para que llegue un segundo jugador y la mande directo al fondo. Ya ves, no lo pasa por confiado, Kiko. 40 Durán, Ejido Arevalo, la pone con Crivelli, abierto. Ah, mira con Caraglio, mira Crivelli, Caraglio, ¿qué está pasando de esta malera? Viene el segundo, atención, aquí está Dairon. Gol, gol. Y en la posición número 3 está Raúl Ruiz Díaz de Los Monarcas, porque se quiso sentir panenca cobrando un penal así. Y casi no se ve cuando no le sale bien, y aquí lo tienen, y díganme si me equivoco. En este número 2 tenemos al arquero de Tiburones, Pedro Galese, que en vez de despeje le sale un feo rebanón que aprovechan sus contrarios y todo termina en un gol, una jugada totalmente incomprensible. Oye, Melitón se podrá ir de la portería, pero su espíritu permanece. Qué malo eres. No le digas así a Melitón, oye. ¡Tú! Estaba mordiendo tantos malditos como Guerrero. Mira Gallese, mira Gallese, 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 madre santa. Señor Martín, ¿qué le pasa a Gallese? ¡Gol! 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 ¡Del América! ¡Apareció Silvio! Y el feo número 1 es para el Conejo Pérez, que quiso parar el disparo y al mismo tiempo rebotar la bola en el piso. Y pues no le salió y se metió para el gol del rayo. Importantísimo para el resultado final del partido y la posterior eliminación de su equipo. Y por eso es el número 1. Este muchacho tiene potencial, pero le falta mucha experiencia todavía. Es un novato. Está muy verde. Y en esa zona de El Borrito Hernández, le queda otra vez a Gallegos. ¡Dispalos! ¡A la cual conoce! ¡Gol! 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 No olviden suscribirse a nuestras redes sociales y por supuesto en mi Twitter, arroba chicafambolero. Les mando un millón de besos. No se cometió ningún fail en la grabación de este programa. Ni se dañó a ningún animal. Aunque le van a la América. ¿Entonces estás fileso? ¿A quién le hablas? Sí. Tenemos a Pedro Gales, el arquero del tiburón. ¿Qué lugar de... No dije ni en vez ni en lugar. Si te gustó este video, no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube aquí. Además, en la campanita que sale por un lado, también tienes que darle click. Tampoco olvides que todos los días tenemos programas para ti. Así que aquí te dejo algunos ejemplos de ellos. Para que veas más del chilango, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Gol!